Música ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Cordillo! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Majero! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Ah! Música ¡M아아! Música 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 Y ahorita el tiempo Música Música Yo te quiero, que te quiero, te quiero y me muero, yo te quiero, te vino de Puerto Rico Yo te quiero, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Andrés C terra y te quiero, yo te quiero bên amigas Te quiero, yo te quiero, yo te quiero Los higos de mi mar, te quiero, yo te quiero te quiero, de todo mi tesoro, te quiero, yo te quiero. Te quiero, te quiero. Welly, Kev, bueno Javi, welly Kev, bueno Javi, welly Kev, welly Kev, bueno Javi, welly Kev, bueno Javi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!